Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés. El futuro debe importar mucho más que el pasado. Nos dará a todos la posibilidad de comenzar de nuevo. Que lo tornaremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Lo tornaremos a hacer. Esclar que sí. Lo tornaremos a hacer.